Le vamos a pedir que tengamos respeto hacia los niños, que tal vez alguno esta noche no quiera demostrar todas sus habilidades, porque hay mucha gente, pero lo importante de todo esto es que es un proyecto que se viene desarrollando durante casi un mes en el jardín, donde hay otros aprendizajes aparte de la muestra de esta noche. También eso es importante rescatar. Quiero agradecer a todas las familias porque de otra manera esta velada no se podría llevar adelante. Tengo familias que han colaborado con el armado de los pebetes, familias que esta mañana han colocado sillas y las han limpiado, hay otras familias que esta noche se van a quedar a acomodar para dejar todo esto lindo y limpio, hay familias trabajando en el bufet, hay familias que mañana se van a levantar temprano y vamos a cargar las sillas que Argentino nos prestó para devolvérselas a Argentino. Hay familias que donaron tortas, hay familias que donaron las bandejas y los celofanes para las tortas, otra familia nos donó el queso para los pebetes, hay familias que nos ayudaron a trasladar el freezer del jardín, hay otras familias que armaron los pinches para cocinaron los salamines. Tenemos que agradecerle al panadero del jardín que nos donó los panes para los choripanes, a Leritier que nos regaló golosinas, a Argentino las sillas, a personas voluntarias que tenemos trabajando en el bufet, armando las mesas más afuera, que no son gente del jardín, sino que pasaron otros años con sus hijos por el jardín y fueron gente de cooperador y cuando se enteraron que estaba la velada, se ofrecieron gentilmente para acompañarnos. Si me olvido de alguien, pido disculpas, ustedes ven que para que esto sea posible, todos sumaron un granito de arena, todos, todas las familias, así que el agradecimiento. Y bueno, también a las docentes que me acompañan día a día, a la seño de música, que hoy corrieron de una escuela a la otra, a los profes de gimnasia que nos están ayudando con los chicos, y a la seño de la sala, que también hace varios tiempos que estamos pensando esta velada entre todas. Yo hoy les quiero contar que hay una visita muy importante para todo el jardín 254 y también para la comunidad de San Carlos. Hoy nos visita la seño Belkis, que muchos de ustedes la deben conocer. Le vamos a pedir que se acepte un ratito. Ya que estoy un poco emocionada con todas las lindas palabras que me dijeron. Para mí, volver a San Carlos y especialmente al partido 54, como volver a mi casa. Siempre que vengo, voy siguiendo las obras, las cosas lindas que están haciendo, y veo que muchos de los sueños que pensamos en aquella época, tres años atrás, cuatro, están llevándose a cabo. La vereda del frente, la sala nueva que se terminó, y así un montón de cosas. Para mí es una felicidad venir, y aparte cuando entraba todavía alguno de los nenes se acordaban de la seña Belkis. Los quiero, los llevo siempre en mi corazón, y cuando necesiten de mí, ahí voy a estar. Y quiero agradecer a las docentes del jardín, que este año me hicieron esa postulación para ese reconocimiento del ministerio, pero no hubiera podido hacer todo lo que hice si no tenía una comunidad educativa como la de ustedes, con padres, abuelos, tíos, y con estas docentes responsables y comprometidas con la institución. Los quiero mucho, sigan así, y vamos a compartir una linda vida. Gracias. 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 Gracias.